La guerrera argentina Micaela la Princesita Luján hizo una exitosa primera defensa de su título mundial de peso supermosca de la Federación Internacional de Boxeo, al anotar una amplia victoria por decisión unánime sobre la valiente retadora parameña Nathalie Delgado el viernes 26 de noviembre en un estadio José María Gática completamente lleno en Villa Mercedes, Argentina La batalla fue un escaparate de habilidades de boxeo de Micaela sobre la retadora menos talentosa que pese a su no favoritismo nunca dejó de lanzar golpes El veterano árbitro Mario González tuvo menos trabajo que hacer ya que las púgiles pelearon limpio, pero tan duro como pudieron intercambiando mayormente en el centro del ring sin excesivos agarres No hubo cortes ni caídas, ni faltas ni deducciones de puntos, solo un buen boxeo a la antigua Al final, los jueces anotaron tarjetas idénticas de 99-91 a favor de la muy superior princesita Luján, quien ingresó al ring con la etiqueta de campeona mundial y su mano derecha se elevó frente a la animada multitud local una vez que finalizó el combate Después del choque, muchos fanáticos ahora se preguntan cómo le iría a Luján en la batalla contra la campeona del CMB más experimentada Lourdes Suárez, quien ostenta récord de 33 victorias con 4 knockouts y 2 derrotas, o bien con la dura Jessica Chávez, quien luce foja de 32 triunfos, 4 knockouts, 5 derrotas y 3 empates Además, en la división espera Diana La Bonita Fernández, cuyo balance es de 24 victorias, 4 knockouts, 4 derrotas y 1 empate Luján mejoró su récord a 10 triunfos con 3 knockouts, 1 derrota y 1 empate, mientras que la panameña Delgado quedó con un balance de 8 victorias, 2 knockouts, 4 derrotas y 1 empate Gracias por ver el video